¡Vamos ahí máquina que ya no queda nada! ¡Ya lo tienes listo! ¡A tope ahí! ¡Vamos ahí máquina que tienes el primero 30 segundito de nada! Lo tienes ahí al alcance, pero ya está, venga ahí, disfruta. ¡Ole los huevos ahí, Aelillo! ¡Grande eres! Venga, que el segundo lo tienes a tiro de piedra, canijo. ¡Vamos ahí! Míralo, que lo tienes a la vista. ¡Vamos allá!